El conejo que está por allí tirado Le están tirando al Iquibob Míralo allá arriba donde él está Ahora me jodían a mí, manín Esos son de los jugadores que se paran a vigilar Los que están en la tormenta, mi tío Ya, no, yo no voy a poder llegar allá, loco Voy a tener que coger la vida que están aquí Yo, estos tigres son malos, manín Ellos están allá, mi tío, loco, parado, esperándome El Iquibob tenía vida Ese proceso, ese proceso, aquí Ajá, mami, no me están dejando, loco, lo tío, bien Yo tengo un paladín Yo tengo un paladín Oiga, está el loco que está ahí Ay, papá, ese era que yo quería A ese, a ese, a ese era que yo quería, por ahí, porque va a estar incómodo, loco, para cruzar por ahí, oíste A ese, a ese era que yo quería, papá No, él te enfocaba en mí, ese maricón Maldito rookie Maldito rookie Es loco, tiene que tener un poco de cuidado conmigo, que yo campeo demasiado, loco Pero demasiado ¿Cierto? Increíble Virgo Vámonos 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 Cierre Vámonos ¡Suscríbete! No tengamos placa Sí, hay otro equipo que le está tirando a ellos, yo creo ¡Bomba gente mientras pueda! Ese no creo que sea él ¡Maldita madre! No te vas a acordar de cómo fue que te maté la última vez Uno sin vida tratando a los días de irse fucking jodiendo Ahí viene aquel Ahí viene aquel ¿Buscando gente? Bullshit Esa ganza que quiero, vete de ahí Mierda loco, tiene que venir este cabrón loco con el fucking sensor ese Sí Death Silent tiene el loco también Chequea Yo que quería matar al chamaquito ese loco ¡Hah! ¡Hah! ¡Un liitazo de rata ee! ¡Un liitazo de rata! ¡Es un tonto! ¡Ey, te puede! ¡Un tonto! ¡Un tonto! ¡Nos tope! ¡Nos tope! Loco, siempre tiene que venir un dañajuego, loco, siempre Siempre tiene que venir un dañajuego, loco Ese pana lleno a la gente con un sensor Una sola baja en la partida entera Lo que andan es buscando luz, loco Y después que tienen todo, ahí salen a buscar gente Malditos rookies Él me tenía marcado y toda la vaina Pero eso fue que le entró disparando por esa persiana Oye, pero ese chamaquito, él nada más se pone en vivo en En Twitch Tú no nunca lo vas a ver en vivo, él en YouTube Yo no sé por qué No, hombre, no Dame un segundo, loco No, hombre, no Fue él que lo tumbó a los tres entonces con el dañajuego, loco ¿Quién mató? ¿Quién mató a Ganaster? Él está en directo, ahora mismo Él está en Twitch Donde yo estoy en directo ahora mismo Oye, yo creo que el que yo le tiré con el Enai Pues yo creo que fue a ese que yo le di, loco Yo creo que fue a él ¿Era él? Ay, loco, se salvó, loco Que no le di el otro fundazo, loco, oíste Él tenía un level 3 Qué dichoso, mané, que no lo tomé ¿Vale? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Fuck you. 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 What? If you are waiting. That is mesma. ya de arriba que se asome, ahí, asomate ahí, 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 ahí blanca tú no disfrutaste de la guerra porque hasta allá abajo luteando estos coronaron, mataron gente y tú te fuiste en blanca nieve porque hasta allá abajo mira, aquí ustedes dejaron vida, ¿quieres vida? yo tengo 10 para ti, ahí, liquido vamos, voy a buscar un carrito aquí para poder llegar le tiró un humo, ahí, que lo dejé en mariachi Rivera, el tigre él se quedó buscando, me dio en otro lado ellos vienen los dos como unos pros para arriba de mí, muchachos yo me sabía, espérate, solté el humo para marearlo nos fuimos mierda, loco, yo que quería bregar yo acá, esa loco ya que él juega así, como un totao, porque él cree que el enemigo de él es malo jugando y se le tira arriba vamos a pararnos por aquí, vamos a pararnos por aquí, porque es que no podemos están chinfleados, están chinfleados ahí arriba pocos tiros le faltan hay más, hay más, hay más ¡Ven acá, papá! Yo lo voy a poner a ustedes a jugar duro, duro, ahora ¡Ay, me dejó una mire naiple! Yo no juego con supresor, con... ¡Oh! ¿Dónde está la porquería esa? Ya, ya, ya se fue Mierda, tengo un vaina aquí bacanísimo, un pel que me gusta La cegadora, la bolsa, ya que a mí me están jodiendo mucho con vaina de que cegadora Y esa minita que llegó por ahí Viene de nosotros ¿Te están apuntando? ¿De dónde? ¿De la tormenta? Tiene amigo él Él tiró una granada, lo mataste ya ¡Ah! ¡Ah, bló! Me hace el tapar de vida, ¿eh? ¿Pues qué? ¡Me hable el pel que me gusta también! ¡Gracias! Ya la vi, es de ustedes. Ah no, esa fue una de las minas que yo tiré ahorita, por si alguien de ellos falseaba. Yo se la tiro así, cuando están en el de hoy, vaina. Puede ser que ellos van corriendo, discapándosela a alguien y agarran y se la comen. Tienen que darle a uno de nosotros. Déjamelo a mi, venga. Te voy a dar un fuego, te voy a dar un fuego. Toma un fuego. Por aquí va a haber gente, de seguro. Hay gente aquí en la pizzería, en la pizzería, en la pizzería. Tiene un sniper él. Maldita sea, loco, con el que me dio con el sniper. Están tirando bombas ellos, como loco, mira. Buena, buena. Chacho, estos tigres nos relajan. Eso era lo que tú querías, loco, encontrar gente. Ahí está, para que encuentres gente. Aquí, aquí, vaina, aquí en el piso. Ahí está, aquí adentro. Chacho, empezaron a tirar bombas como locos. Yo sentí mi trophy por aquí. ¿Qué? 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 Baquéate, todo el modo tiene par de bajas, manin. Sensores. Ustedes mataron más gente para allá. Vamos a ver si cojo algo heavy de ahí. Volteé cinco, cinco, vaina ahí. Hay que avanzar para este lado ya, estamos fuera del punto No, 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 no Es raro que dentro no se ha movido nadie Por ahí adelante va a haber gente yo creo De tal equivoco No, 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 no 45, 45 Tira un tiro, tira un tiro Me tumban diablos, estoy de este lado, estoy de este lado Acuérdate, acuérdate, acuérdate No te quedes parado A tu izquierda hay otro, por ahí mismo No te quedes parado No te quedes parado No te quedes parado Relocate to safe zone Hay otro aquí arriba, a la izquierda, a la izquierda Vamos, vamos, que está rojo, está rojo, está rojo ¿Dónde vas? Tú no eres un hombre ahora Dispara, ven Llévatelo, llévatelo ¿Qué es lo que vas a hacer? Dime Tú no eres un hombre Tú eres un hombre Dispara, ¿para dónde vas huyendo? Me tumba y después se vas huyendo ¿Qué es mi trophy, loco? Que eso es esencial Ya, 9 milímetros, loco Voy a necesitar, déjame ver si looteo aquí Él se movió para acá Ah, méralo aquí Creo que es este Y ahora De aquí al lado hay gente Yo quiero como que cierre para acá A ver qué van a hacer los de aquí al lado ¿Tienen sensor ustedes? Sensor, sensor Voy a ver qué hay, loco, en verdad Sale bien tener un tromita Viva Viva Vale Tengo un tromitware Viola Voy a Dar Para el caco por ahí que te lo voy a cocinar Yo estoy un mosquitero con estas casas que están aquí Ay pero espérate que le voy a hacer una vaina, espérate déjame ponerle una vainita allí Ahí está Agarrado por el panchito Y ahora Hablamos el martes ¿Qué pasó mi niño? ¿Tú también caíste? Brincó para el agua ¿Qué tú vas a hacer? Dime ¿Qué vas a hacer? Que yo no ando adivinando Yo no ando adivinando Tú estás loco Buena, buena, buena Buenísima Ellos creen que yo estoy adivinando Me dejan la pampara